Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal. Estaba yo viendo como la gente se gasta bromas imprevisibles como la mía para el de los inocentes cuando se me ha pasado por la cabeza aquello de las secciones coleccionistas. Sabéis que en esta habitación que tengo, la habitación friki, tengo muchísimas secciones coleccionistas. De hecho, esta habitación está cimentada bajo el de los inocentes y creo que es un incentivo bastante guay para reservar juegos, siempre y cuando haya unos mínimos exigibles, que son los que os voy a decir ahora, al menos. En primer lugar, por supuesto, tiene que estar el juego. Y este vídeo de hoy es básicamente porque otro día, aunque Absalom, por ejemplo, me haya corregido en Twitter, yo sigo pensando que si un lote de productos tiene el nombre del juego, ese lote de productos es un ejemplo coleccionista y debería llamar el juego. Si no, no se debería llamar Diablo 4 Collector's Case o Collector's Box o lo que sea, ¿vale? No se debería llamar Diablo 4. Ponle Diablo o no le pongan nada. Diablo, Diablo Collector's Box, punto. Y ya está, pero Diablo 4 Collector's Box. Yo, por ejemplo, estas selecciones que tengo aquí, una se llama Guillotine Edition o Guillotine Collector's Box o tal, entonces, se llama Assassin's Creed Unity, Guillotine Edition o Guillotine Collector's Box o así. En definitiva, que si lleva el título del juego, y son cosas relacionadas con el juego dentro de una caja que puede dar lugar a error, para mí es una edición coleccionista y debería llevar el juego. Pero, ya no entro en si es un juego físico, un juego digital, en fin, si, para mí, si da lugar a error, ahí es problema de comunicación del que hace el producto y el centro de clientes está. Pero, bueno, vamos a centrar en lo que toca y que debe llevar el edición coleccionista para que sea una buena edición coleccionista y sea un buen incentivo a la hora de ser una buena edición coleccionista, básicamente. En primer lugar, el juego, ¿vale? Y a hoy en día incluso diría que lo suyo y lo ideal sería que a la hora de elegir plataforma, ¿vale? Te dejas de elegir también formato, si lo quieres físico o si lo quieres digital, ¿vale? Porque existiendo ediciones, o sea, existiendo consolas como las que existen hoy en día, solo digital, creo que excluir a la persona que tiene la console digital de la posible compra de una edición coleccionista, pues creo que sería para replanteárselo y si dejasen la opción de elegir código digital, seguro que hay muchísima más gente que acabaría comprando esta edición, ¿vale? En primer lugar, eso. Tiene que haber juego. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, pues eso, una caja de coleccionistas que yo creo que nadie o prácticamente nadie se compra una caja de coleccionistas sin haber tenido el juego antes o si viene el móvil, ¿vale? Creo yo, ¿vale? Pero bueno, eso es mi experiencia personal. Yo no me compro jamás merchandising de un juego sin tener el juego antes o sin que venga incluido en ese merchandising, ¿vale? Pero bueno, eso soy yo. Eso es el que haces de ello. Segundo, no tiene por qué ser una figura, pero tiene que ser algún tipo de elemento coleccionable o distintivo del juego que le dé valor a esta edición. Por ejemplo, de Assassin's Creed La Hermandad, no venía con figuras, pero venía con una caja, que era una réplica del códice, la caja del códice que había en el juego. Con su doble fondo y todo, muy chula, muy detallada, muy bonita además también. Luego, hoy en día actualmente se suelen hacer más figuras, figuras grandecitas y están bastante bien en general, ¿vale? Aunque, particularmente la Assassin's Creed, las últimas han bajado un poquito la caja. Y ya pica un poquito porque aquí está el tercer, lo que tiene que tener, la tercera cosa que tiene que tener una edición coleccionista es un precio ajustado a lo que trae, ¿vale? He visto ediciones coleccionistas de todos los tipos y todos los colores. Algunas valen 500 euros y puede ser que valga lo que vale, que valga lo que cuesta, pero normalmente estas ediciones son bastante mal limitadas y las suelen comprar los enfermos con la definición buena de enfermo, ¿vale? de ese juego o de esas análogas, ¿vale? No lo hago por mal meter, sino porque yo creo que yo también soy un enfermo de Assassin's Creed. O sea, que se entienda, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora las ediciones coleccionistas, voy a volver a poner el ejemplo de Assassin's Creed, las primeras costaban entre 80 y 120 euros y ahora van costando 200, aunque gracias a la tienda de Ubisoft y los 9 puntos que tiene, te puede costar 160, que me parece un buen precio por lo que traen, porque vienen, traen bastante cosas. O sea, trae, que aquí va el cuarto elemento que creo que tiene que tener estas ediciones coleccionistas, que son cosas accesorias, tipo, robanda sonora, un libro de arte, una caja metálica, algún detallito, rollo, un collar con el logotipo del juego, o el anillo que lleva un personaje, o la llave que desbloquea no sé qué del juego, ese tipo de detallitos extra que hacen que la edición sea más gruesa todavía. Pero principalmente, 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 las ediciones tienen que llevar sí o sí el juego, porque si no, no tienen sentido de ser. Y creo que empezar a dejar pasar que las ediciones coleccionistas traigan, o vengan, mejor dicho, sin el juego, es una mala práctica que no podemos dejar que hagan. Así que yo desde aquí os pido que sí, os pido, desde la experiencia, que si vuestro juego favorito, vuestra saga favorita, vuestra empresa favorita, saca una edición coleccionista de vuestro juego favorito, vuestra empresa favorita, sin el juego, no lo compréis, no lo apoyéis, porque apoyarlo significa darle la razón y que eso es lo que queréis, ¿vale? Al final estamos votando con nuestro dinero, y si votamos con nuestro dinero, ellos seguirán haciendo algo que creen que nosotros queremos. Sin más. Luego, de aquí para adelante, cada uno esté en mi consejo que haga lo que quieran. Y, ¿qué es un poco de mi opinión sobre este opinión y mi postura sobre este tipo de cosas? Ya os digo, quizá, no es la opinión de algunos, solo, lo de Diablo no es una edición coleccionista, es una colector box, para mí sí lo es, porque, malgrosamente, me da pie a error, y quizá no han sabido comunicarse bien, así que, sin otra edición coleccionista, no vale, y no se puede. Dejadme en los comentarios que os ha parecido, y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!